Ay, papá, Dios. Ah, está ahí el postulito durmiendo. ¡Hueso! ¡Veslo ahí! Durmiendo, con un celular y un besito. Yo acá no tengo. ¡Hueso! ¡Veslo ahí! ¡Pongo un teléfono! ¡Esta mosquita, Dios mío! ¡Ya! Se me quedé dormido aquí. Y mi celular. El día, Dios mío, pero mira. Ya, pero aquí no hay cámara. Me cartería, me llevaron el celular. Dios mío, ¿y quién sería? Está bueno que me pase a mí, Dios mío. ¿Qué me mando a beberme esa vaina? Mira el sueño que me dio. Dios mío, Dios mío, ¿qué me explica ahora? Tú verás. Que yo sé para qué me quito el celular a mí. Tú verás. ¡Ya! ¡Ya, niña! ¿Y aquí me dio? Por ahí mi cámara. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Y mi contraseña tiene? ¿El bolso? ¡Mangao! Dios mío, pero yo voy a ver a alguien a preguntarle. Ah, por lo mío, a la Poppy. Esta es la que sabe más del barrio, porque estoy dependiente a todo. ¡Popin! Poppy, ¿quién? ¿Cómo ahora tú no eres Poppy ahora? No. Tú no me habías mencionado Poppy. Yo creo que estoy quillado, Poppy. Mira, te voy a decir algo. No me digas Poppy. Está bien, Stacy, como te llames, porque ahora no te puedes decir Poppy. No. Mírame. Yo me quedé durmiendo en el Palau, allí. En el Palau, son tantos. En el de la esquina. Y me quedé durmiendo. Tú no voy a tener que pasar por ahí. Que me llevaron el celular de fuera, porque me quedé durmiendo. No, ahora es que yo vengo a salir de mi casa. Ya, chido mío. Nadie sabe. Ahora nadie sabe. Nadie vio a nadie ahora. Bueno, y que a ti nada más se te puso a caerte de reunión en la esquina, sabiendo tú. Ya, chido. Ahora que voy a ir sin celular. ¿Por qué? Te dejaron seco. Te llevaron todo. Te llevaron todo, tranquila. Mira, si yo me doy cuenta de alguien, me llevo ese teléfono, va a tener problemas conmigo. Muchos problemas va a tener. Ya, chido mío, ahora yo. Y ahora yo voy a ir sin celular. Está ahí por ahí a Bucayla. ¿Veis que yo vengo a Bucayla? Claro, que yo vengo a Bucayla. ¿Veis que yo vengo a Bucayla? Vendío, ¿no? ¿Tú vengo a Bucayla? Ah, pues tú que es que la gente no es froncada, mi niño. No, tranquila. El que se quedó mío fui yo. El tigre fue que se lo llevó, tranquila, que yo me doy cuenta. Tú verás. Tú verás. Vaya por ahí a Bucayla. Tú verás. Qué pariguayo. Se la acabo de beber porque soy yo que la tengo. Y es un stave. Porque salí a Bucayla. ¿Quién? ¿Tú vas allá? Ahí. Porque, hermanito, hoy pues ya hacemos otra trenza. Tú sabes, porque está como que yo tengo que salir el domingo y me voy a hacer otra. Ahí viene aquella. Puedí mi teléfono emprestado. Qué niña de que mi loca. ¿Tú quieres teléfono, eh? Bájame un chino. Que me baje otro chino. Yo tengo uno ya nuevecito de paseo. Ah, porque bueno, porque no me piden mío emprestado. Yo necesito tu tieto. Mi amor, tieto no, porque cuando tú lo venías a usar, cuando lo venías a usar, tú no decías tieto, tú decías mi amor, ven, emprestame el teléfono. Eh, mírame. El niño. No, gracias a Dios, mira. No, presínate tú. Presínese usted, manita. A ver si te da. Cuidado con lo que usted está haciendo por ahí. Papá, porque me lo compró, no necesito hacer nada. Mire, yo hasta me voy, porque no voy a cantar el pique contigo. Sí, vean, ahí está. ¿Quién te está agarrando? Tú puedes coger igual para él. Digo, ¿cómo es que si yo me voy a coger el suelo emprestado? Por eso yo tengo el mío. Ridícula. Yo voy a seguir investigando, porque imagínate. Oh, por eso es la rubia. Yo le voy a preguntar a ella. Rubia, ¿es va a volver acá? ¿Se lo acerdo yo? Rubia, oye lo que decís, te diría, chaval. Tú no sabes que yo me quedé en el par de luz, en la esquina allí. Tú sabes que tiene como un murito. Él no se me ha recorté un ching ahí, porque tengo un dolor de cabeza. Y me quedé dormido ahí, yo. No, eso está bien si tú estabas durmiendo, yo estaba durmiendo también. Tú no viste a nadie pasando por aquí. Ah, por acá tú eres loco. Yo estaba durmiendo en mi casa, Luigi, yo te lo dije. Ya, que vale, porque me llevaron el teléfono, mientras yo estaba durmiendo, mírame, un teléfono obesito, que estaba ahí, un azul, me lo llevaron. ¿Pero tú tienes cualca y tú te puedo comprar ahí otro? Sí, pero no eso, el teléfono, el teléfono que el que lo hizo, abusó de la confianza, ¿me entiendes? Me ve durmiendo, en vez de decirme, señor, mira, me guarda el teléfono, pero se lo llevó. ¿En veida en veida? Aquí te la envidieron. Pero nada, yo voy a seguir investigando, mírame, cualquier vaina que tú veas por ahí. Ah, por acá, yo lo voy a tirar de la página de contacto mío, tú me dejas saber, oíste. O sea, el que hizo eso, tú veas que me voy a dar de cuenta, tarde o temprano. Ya, está bien. Déjame ver, pero la papi ahorita que llegaba un teléfono azul, y ella ahí no tenía teléfono. Ahí hay un marco, yo voy a investigar ahí bien, antes de jugarla, pero está tan seria que ya se ve, y mira, ya andan llampiando. Eso está mal, pues yo me voy. ¿A ti te estaba buscando? ¿Y para qué? ¿Y para qué tú eres que gira mi loca? Tú andas así. ¿Y tú me habito a mí haciendo así? A Luigi se le pide un teléfono. Ajá. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Este teléfono de Luigi. O sea, que nada más Luigi tiene un teléfono azul en esta vida. Esa hay una agencia. ¿Dónde hay atrás dice Luigi? ¿Dónde hay atrás dice Luigi? Esta vez me lo compró mi papá. ¿Fue este papá que te lo compró? Ah, pues vamos a mandar Luigi a ver si eso lo que es. Tranquila, que yo no me pongo Luigi. Ah, pues yo voy ahí yo entonces. Eh, eh, ¿dónde tú vas? Callada. Vamos a negociar, yo tengo un paifo, una cadena, un veloj. Te doy eso. A ver, a ver, a ver, calladita. Vale, pongo un jalo. Dios mío. Vine cansado de play. ¿Qué sé? Tengo yo. Voy a poner la bicicleta aquí. Va, déjame ir a beber y agua. Que tengo una cerveza que no la aguanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Niño, te dio cuenta la joya de eso. A la siete cadena de la escuela que me dio, se tuvo que darle perfume, la cadena y el reloj. Así fue. Y hueso. Y esto. Ah, pues fue a mí que me la dejaron ahí. Yo que el día entero andaba en los gombs. Ay, Dios, gracias a Dios que me trajiste a mi casa. Yo con esta sed que tenía. ¿Verdad? A mí ahora da y vuelta. Ya que yo estoy ready, ahora voy a da y vuelta. Ay, mi madre, ¿y dónde está la bicicleta a mí? Me la robaron. Yo, yo no puedo dejarla ahí. La mamá mía me lo dijo eso. Le, güey, no la dejé ahí la bicicleta. Que mi papá tuyo fue trabajando con Jesús el que la compró. ¿Y ahora qué? Yo le voy a decir ahora. No le puedo decir que la vendí. Me jodo, ay, mimito. Ay, mi madre. Ya que ya llegué de trabajo. Es más, yo me quiero estar muy baile aquí ya. ¿Qué ya me va a hacer cuando la bicicleta no la jalle yo ahí? Ay, mi madre. Yo le voy a montar un código por ahí que yo ya le empreste a un amiguito mío y me la va a traer mañana. Si no la ve mañana, ¿qué ya voy a hacer? Se la pasé para eso de mañana, ¿y esto? Yo voy a ver, me voy a sentar a ver. O no, mejor déjame irme porque si me jalle sentado ahí y sin la bicicleta, a jodir. Ya, ya. Yo le voy a hacer, yo le voy a dejar de estar aquí. Me voy a poner esto. Sí, yo le voy a atrar. Sí, yo le voy a dejar de estar aquígos y ya me voy a dejar de estar aquí � timeline. Gracias.